El TDAH es un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, es un trastorno del desarrollo que se inicia en la infancia y muchos de estos síntomas persisten en la vida adulta, en un 60% de los pacientes que empezaron en la infancia. Los adultos con TDAH son personas que pueden parecer inmaduras en su conducta, empiezan pero no terminan, son despistados y no asumen la responsabilidad total de sus actos. En momentos determinados ante frustración pueden explotar por no saber resolver los conflictos o no saberlos resolver adecuadamente. Cuando uno identifica estos síntomas dentro del síndrome del TDAH es fácil poner resolución con medicación y con una terapia cognitivo-conductual que ayude a encontrar recursos para esos momentos de conflicto, de crisis o para no postergar o posponer aquellas tareas que les resultan más difíciles por su disfunción ejecutiva.